Hubo elecciones en el gremio de los visitadores médicos. Conversamos con su secretario general, Arturo Romero. Sí, hubo elecciones a nivel, bueno, acá en Corrientes y a nivel nacional. El saldo es muy satisfactorio. Nosotros hemos elegido una nueva conducción, nueva porque hemos incorporado seis personas, cuatro eran representantes hospitalarios y ahora pertenecen a la comisión directiva con cargos y dos colegas nuestros, dos compañeros, una mujer y un muchacho, que también se incorporaron ahora, o sea, tengo seis nuevos a los que ya estábamos antes. Bueno, me dijeron a mí como secretario general, hemos hecho algunos cambios, siempre hacemos cambios en tesorería, en obras sociales y ahora también lo hicimos en prensa. Y bueno, con la expectativa de siempre. Yo feliz porque realmente de 111, 112 personas que podían votar, algunos no vinieron por problemas de que viajaron a otras provincias, pero votaron 98 personas, 98 compañeros, así que hemos tenido, para mí, un éxito. Un gran respaldo que además se traduce en un mayor compromiso. Obviamente, tengo que ser sincero, hubo cuatro votos en contra, pero contra los 98 yo creo que el respaldo que tenemos es mucho mayor, o sea, que como le estaba diciendo a mi compañero de comisión, quizá no haya que modificar nada, sino más bien las modificaciones tienen que ser en mejorar lo que se viene haciendo y no hacer un cambio en lo que venimos haciendo, porque la gente nos ha dado un respaldo enorme por lo que estamos en este momento con el jardín, con la primaria, con el instituto, trabajando a full. Y bueno, hay cosas para mejorar, ojalá que existan siempre cosas para mejorar, porque eso es lo que te hace a que vos crezcas, porque si no, no sirve para nada.